El gobierno planteó nuevas medidas para el rescate financiero del sistema de salud. Entre las posibilidades está aumentar el costo de los copagos por nuevas tecnologías en tratamientos y medicamentos. Es decir, que el paciente pagaría un dinero adicional para acceder a esos servicios acorde con su nivel de ingresos. La iniciativa que está en estudio busca también conseguir aportes de usuarios del sistema que tienen ingresos no salariales. El ministro de salud explicó algunas de las ideas para mantener el plan de beneficios. La idea es que tendrán que pagar más quienes tengan mayor capacidad de pago para poder acceder a un procedimiento o medicamento de última generación. Diseñar una fórmula que sea mucho más progresiva con la capacidad de pago de las personas. La medida busca cambiar la forma como se calcula el copago que hoy es en salarios mínimos. Hoy un copago realmente tiene una tasa muy fija independientemente de la capacidad de pago. Llamamos a que quien no tiene capacidad de pago, que es la mayoría de las personas, pues no se les puede exigir un copago. El gobierno trabaja en un cambio para la contribución en salud. Estamos trabajando conjuntamente con un grupo de expertos, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, para generar una opción que sea mucho más progresiva y compatible con un piso de protección social. Es decir, que todos los trabajadores contribuyan a la seguridad social independientemente de cuál sea su vínculo laboral o en qué tipo de trabajo.